Está llegando la camioneta que trae a la gobernadora María Eugenia Vidal aquí al colegio parroquial Don Bosco, donde va a votar en la mesa 658. Bueno, paquetito de facturas para las autoridades de mesa y una votación que arrancó con un desayuno en la base aérea de Morón. Vamos a ir despacito para adentro. Les cuento para que ustedes se vayan preparando para lo que se viene. Va a hacer la fila en la mesa 658, tiene el orden 116 la gobernadora. Va a votar y una vez que termine de votar va a girar y en ese mismo patio donde está ubicada la mesa va a tener un ratito para charlar con nosotros, para tomar contacto con la prensa. Bueno, mucha gente como ustedes pueden ver que la estaba esperando desde temprano a la gobernadora para saludarse, para pedirle una foto. Contábamos más temprano que el día empezó con este desayuno acompañada por quien es su candidato a vicegobernador, con Daniel Salvador, con Federico Salvay, que es su jefe de gabinete, pero además su jefe de campaña, y que una vez que termine de votar aquí va a acompañar a sus hijas a votar. Un detalle que me contaban las hijas, votan en el mismo colegio, en Castelar, en el que vota Margarita Stolbiser. Bueno, allí está la mesa, yo les decía, ya está todo preparado aquí en el patio, un espacio amplio, no tenía nadie la gobernadora por delante, vos sabés que el ritmo era bastante tranquilo durante toda la mañana aquí en la escuela, que empezó unos 20 minutos después del horario previsto para la votación. Pero hasta aquí la gente se ve que por el frío decidió no venir tan temprano. Y una vez que vote, entonces la gobernadora va a girar y va a venir a este mismo lugar, a este mismo patio, entonces para el contacto con la prensa. Después almorzará con sus papás, al mediodía, un almuerzo familiar, y recién cerca de la media tarde va a ir hasta Costa Salguero a seguir allí todas las instancias de estas PASO, acompañadas por todo el resto del equipo de Juntos por el Cambio. Hace un ratito Horacio Rodríguez Larreta en el Café Tortoni decía que él iba a llegar a las 7 de la tarde, así que ese más o menos será el horario en el que van a estar todos llegando para poder seguir todas las instancias allí. Como te decía, mucha gente que se ha acercado para saludar a la gobernadora, para sacarse una foto, para ver este momento. Y fíjense que se contrapone con la cantidad de gente que había para votar en la mesa. No hay nadie, de hecho, entró primera sin hacer fila y no se ha formado fila después. Quedó todo este espacio vacío, solamente a la espera del voto de la gobernadora. Un colegio en el que la afluencia muy tranquila de votantes. Bueno, allí sale entonces María Eugenia Vidal, muy sonriente. Allí, hacia la derecha de la imagen, están sentados en algunos de los bancos de la escuela todos los fotógrafos para registrarle el momento de la votación. Todo muy organizado. Desde muy temprano que ya se sabía que iba a hacerse la votación de esta manera. Bueno, allí está el momento del voto, recibirá el comprobante, firmará la planilla entonces. Y ahora ya nos vamos a ir acomodando nosotros para poder escucharla. Vamos seguramente a llevar algunos segunditos. Bueno, mirá, la selfie de la Presidente de Mesa, les decía, ¿no? Había mucha gente que se quería sacar una foto. Bueno, ahora es la autoridad de Mesa la que le pidió la selfie. Ahí van los fotógrafos también para registrar este momento. Y ahora sí, entonces, va a saludar al resto de las autoridades de Mesa. Otra, otro fotito más me parece, ¿no? Otra selfie. Y después sí, entonces, el contacto que se va demorando por esto. Bueno, a ver, ¿alguien más todavía? Bueno, cosas de las votaciones siglo XXI, ¿no? Mucha red social. Y allí sí, entonces, vamos a ver si nos podemos ir acomodando. Allí va una señora que le pide la selfie con su teléfono. Bueno, muy buena, mucha disposición, ¿no? Mucha sonrisa. Uno imagina que a pesar de la tensión, ¿no? De esperar los resultados, es también, son las horas posteriores a una campaña con todo el desgaste que eso significa. Entonces, bueno, la mirada es hoy un poquito más tranquila, más distendida. Seguramente cuando el paso de la tarde, cuando vayan llegando a las 6 y llegue el momento de esperar los resultados, volverá un poquito la tensión. Pero fíjense que ahora todo... Bueno, a ver si hay... Ah, vamos a girar para el otro lado, parece. Bueno, tenemos otro cambio más, porque se suponía que iba a estar de este lado. Pero nos vamos hacia el otro lado. Y ahora sí, a ver si nos podemos organizar para poder escucharla. Bueno, están tratando de abrir un poquito de lugar. Abajo, chicos, abajo, abajo. Están sin cámara, abajo, chicos. Hay mucha gente de frente, pero bueno, a ver ahora si ahí sí... Bueno... Ah, ya está. ¿Cómo empezó esta jornada, gobernadora? ¿Cómo empezó esta jornada? Muy bien, empezamos desayunando esta mañana en mi casa con los candidatos y con el jefe de campaña, con Federico Salvay, con Cristian Ritondo, con María Luján, con Ramiro Tagliaferro, que es candidato a Intendente Morón. En equipo y ahora en familia. Vino sola, pensamos que venía con sus hijas. Bueno, hoy no me acompañaron, están durmiendo. Ahora las voy a acompañar yo a votar, que se querían despertar un poco más tarde. Así que están durmiendo todas. ¿Cuál es la situación de acompañar a Susisa con su primer voto? Feliz, ya en la elección anterior me tocó acompañar a Camila y ahora feliz de acompañar a María José a votar por primera vez. ¿Se vota cuando? ¿Cuál es la rutina hoy? Tranquila, gobernadora. Ay, no pude escuchar. ¿Está nerviosa o está tranquila? No, la verdad que estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila, un domingo un poco distinto a los demás por la votación, pero por el resto va a ser un domingo en familia como todos. ¿Cuál es la expectativa de la concurrencia, gobernadora, de que la gente pueda participar en esta jornada? Bueno, espero que todos los argentinos y los bonaerenses vayamos a votar porque es nuestra oportunidad hacer oír nuestra voz. Siempre digo que el voto, más que una obligación, es un derecho, ¿no? Y la oportunidad de hacernos oír, así que ojalá que todos vayan a votar hoy. Un apaso con mucha tensión, ¿no? Se vive como si fuera una primera vuelta cuando en realidad lo que se vota es prácticamente un interno. ¿Ustedes cómo lo perciben? La verdad que yo lo estoy viviendo con mucha tranquilidad y también se está viviendo así, ¿no? La mayor parte de las escuelas abrieron con normalidad, algunas demoraron un poquito más por las autoridades de mesa, pero está todo funcionando en paz. Creo que eso es bueno para la democracia, ¿no? Que estemos a esta hora diciendo que todas las escuelas están funcionando, la mayoría normalmente, con fiscales de todos los partidos presentes, con autoridades de mesa trabajando. Creo que es una muestra más, ¿no? Un pasito más para consolidar la democracia que tenemos. Y no, la verdad es que lo vivo con mucha tranquilidad. Sí es importante, ¿no? Porque empezamos hoy los argentinos a definir nuestro futuro en esta primera votación. ¿Cómo imagina el día de mañana Marcos Peña hoy, temprano en el desayuno, en el Tortón, y dijo que los mercados, por ejemplo, mañana van a dar cuenta de esta elección? ¿Cómo lo imagina usted? Bueno, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que venimos trabajando ya desde hace varios meses atrás para garantizar la tranquilidad de todos los argentinos y así lo vamos a seguir haciendo. Bueno, ahora, ¿se va a repensar el sistema de las PASO teniendo en cuenta que es una suerte de encuesta nacional y el costo para el Estado Nacional? Sin duda creo que todavía tenemos muchas cosas que discutir, ¿no? Desde votar de otra manera, que no sea con estas largas listas sábanas en papel, hasta repensar el sistema de PASO, pero bueno, será después de esta elección. ¿Qué por qué ha sido usted? ¿Cómo lo ha sido usted? Lo estoy viviendo como, primero, siempre vivo con alegría cualquier día de votación. Me parece que ir a votar siempre es una fiesta y tiene que ser una alegría para todos los argentinos. No sé, es un logro. Le acabo de mandar un mensajito para que tenga un buen día y seguramente justo se lo mandé antes de bajarme el auto, así que no vi la respuesta, pero sí, ayer estuvimos en contacto, el viernes estuvimos juntos, sí. Bueno, el almuerzo familiar, ahora, ¿cómo es el resto hasta la tarde? Como todos los domingos, almuerzo en la casa de mis padres, con mis hijos, con mi hermano, y después intentaremos siesta, vamos a ver si sale. Y después me verán en el búnker, como todas las elecciones, con todo el equipo, esperando los resultados. ¿Se celebrará? Muchas gracias. Bueno, ya es una celebración que estemos acá votando. Gracias. Bueno, allí está entonces la gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, todavía mucha gente esperándola acá para sacarse fotos. Mucha selfie, ¿eh? Es impresionante la cantidad de gente que se va acercando. Como te decía, vos sabés que si nos damos vuelta, bueno, nos vamos a quedar con esta imagen, ¿no? De la gobernadora yéndose. Pero si nos damos vuelta, las mesas están vacías. Muy poquita gente que viene a votar. Bueno, lo decía ella, ¿no? Ahora a despertar a sus dos hijas, una de ellas que vota hoy por primera vez. Camila ya había votado en la elección anterior, pero hoy es el primer día de votación de otra de sus hijas. Votan juntas en Castelar también. Gracias. 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 Gracias.